La tierra te canta Señor y también nosotros hoy entregamos nuestra humilde adoración Y es nuevamente Caminando con Cristo, católicos con uncio Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús, mensajero de amor Con su voz hasta el cielo levanta En mí no triunfar en tu honor Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús, mensajero de amor Con tu voz hasta el cielo levanta En mí no triunfar en tu honor Este es el sentimiento de Caminando con Cristo Desde el jicaro con mi canción San Marcos Las montañas de cinta esmeralda Que circundan la verde laguna Hoy adornan con flores su falda Tal si fuera de Dios la tribuna Hoy caminando con Cristo te canta Oh Jesús, mensajero de amor Hoy traemos dulces alabanza Para rendirte nuestro corazón Y como dice mi hermano Pedro Y cantale al Señor Si Señor, solo tú mereces El fruto de nuestros platos Por eso hoy te cantamos Aleluya Aleluya Estamos caminando De la mano del Señor Caminando con Cristo Yo siento Señor, que tú me amas Yo siento papá, que te puedo amar Háblame Señor, que tu cielo escucha Háblame Señor, que tú me amas ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida En el desierto de mi vida Háblame La 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 Ya la amo Señor, por tu grandeza Mil gracias te doy, por tu amor Ven aquí Señor, para acompañarte Ven aquí, que querés de mí Señor, tu has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Es caminando donde estoy Católicos al cielo Suéltalo Suéltalo, 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 suéltalo Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Y por eso canto tambor La, 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 la La, 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 la Y ya tú sabes El que suena esa rosa Somos Music La única estación del swing Caminando con el sol Caminando con el sol Le cantan al único Señor Al Cristo Rey Aleluya El sentimiento de quien Caminando con Cristo Los ángeles y santos habitan en tu trono Ayúdame Dios mío para llegar al cielo Cantando aleluya 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 En todito su reino Cantando aleluya 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 Y suena el mamón, que camina como un cristón, católicos al cien Oye Alexander, a sonar ese bajo para ti son Música Gracias Señor, porque tú has sido bueno, porque has sido hermoso, oh aleluya Música Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles Señor has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Música Yo temblando te dije, aquí estoy Señor Música Sí Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Cómo podré pagarte, oh aleluya Música 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 Que detalles Señor, has tenido conmigo Música Música Hoy le cantamos, al patrono San Miguel, San Miguel Arcángel Música Y esto se lo quiero dedicar, a mi mamita Simeona Que se encuentra en el cielo, su canto favorito Música 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 Nadie como Dios San Miguel Arcángel El gran batallador Presenta las almas Al tribunal de Dios Presenta la mía Al trono del Señor Oh patrono San Miguel Tú que has vencido al enemigo Ayúdanos para ser vencedores Quien como Dios Nadie como Dios Niños de este pueblo Todos a una voz Cantemos alegres Un himno de amor Viva la inocencia Viva la misión Quien como Dios Nadie como Dios Niños de este pueblo Todos a una voz Cantemos alegres Un himno de amor Viva nuestro pueblo Viva nuestro Dios Y desde el Géncaro Conitancio Dios hiciste San Marcos Para toda Guatemala Suena Caminando, caminando Con Cristo Como patrón de San Miguel Hombre vencedor A ti te cantamos hoy Con el corazón Como patrón de San Miguel Hombre vencedor A ti te cantamos hoy Con el corazón Música 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 Te necesitamos Señor Tócanos una vez más Música Queremos caminar bajo tu sombra Señor Rendir nuestro corazón Y sentirte Sentir Sentir Tus brazos De amor Música Toca mi alma Señor Música Toca mi corazón Música Hoy yo quiero sentir Tu presencia Y saber Que tú me amas Señor Música Toca mi alma Señor Música Porque yo Pecador Música Me confieso Me confieso De todas Mis culpas Y pido Perdón Señor Música Toca mi alma Señor Música Música Sana mi corazón Música 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 Porque sé Que eres tú El que puede Romper Mis cadenas Música 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 Toca mi alma Señor Música Música De mi Música De mi Música 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 No permitas Que siga Música En el pango Música Rescata A mi vida, Señor Solo tú puedes sanarnos Para ti no hay nada imposible, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Hoy yo quiero sentir tu presencia Y saber que me amas, Señor Toca mi alma, Señor Porque yo, pecador Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Toca mi alma, Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor No permitas que siga en el pango Y rescata mi vida, Señor Cuando te sientes cansado Y sin fuerzas Corre en la Eucaristía de amor Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte Ven a Él Ven a Él Aquí está, papá Gracias, Señor Gracias, Señor Batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Yo me iré con Jesús Y ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Y es caminando con Jesús La fuerza sensacional Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Mamá está en la batalla Papá está en la batalla Los niños están en la batalla Todos estamos en la batalla Mamá está en la batalla Papá está en la batalla Los niños están en la batalla Todos estamos en la batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla, batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Yo me iré con Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús, yo ganaré la batalla Yo iré con mi Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús y ganaré la batalla Gracias Señor por este gozo Y te lo dice Caminando con Cristo Católico Sancial Yo me iré con Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús y ganaré la batalla Con Cristo somos más que vencedores ¡Sí señor!